¡Muy buenas gente! Soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Infinite Warfare, esta vez un poquito más corto que de costumbre, pero igualmente bastante importante y con una cosa que realmente creo que todos hemos pensado más de una vez a lo largo de toda la saga de Call of Duty, no solo en Infinite Warfare. Pero antes de empezar, quiero aclarar que seguramente algunos de vosotros ya sepáis lo que voy a decir en este vídeo, aunque seguramente más de una vez hayáis pensado, igual que yo, si esa posibilidad existía y luego entenderéis por qué digo esto. Como sabréis, el silenciador es un accesorio que ha estado con nosotros durante bastante tiempo, durante bastantes Call of Duties y su efecto es bastante conocido ya, sin embargo de un Call of Duty a otro suelen variar un poquito las características y las propiedades de este accesorio. En Black Ops 3 hice una serie bastante interesante y que os recomiendo ver si jugáis este juego, que es los efectos del silenciador, si es bueno o no ponérselo a vuestras armas en las diferentes subclases que tenemos dentro de Black Ops 3. Porque los efectos de una ligera con un silenciador a un rifle con un silenciador varían mucho e incluso dentro de la propia categoría de armas suele cambiar bastante el efecto y digamos el potencial que tiene con respecto a ese arma poniéndole el accesorio de silenciador o no. Esta serie tuvo bastante éxito y realmente creo que es muy importante y muy básica para aprender si poner ese silenciador en tu arma favorita tiene alguna finalidad realmente práctica o es simplemente algo que no nos va a beneficiar en casi ningún momento. Esta serie la quiero hacer también en Infinite Warfare así que próximamente empezaré a hacerlas con los subfosiles, el piso de asalto, etc, etc, para hacer todas las subclases y que sepáis si realmente un silenciador en vuestra arma pues tiene algún uso o no. Y además hoy quería traeros un vídeo que sinceramente, como ya he dicho al principio, es algo que puede que nos planteemos más de una vez a lo largo de toda la saga de Call of Duty. Y este sentimiento se puede incluso incrementar si miramos la descripción del silenciador dentro del juego. Como podéis ver al ponerle un silenciador a un rifle de asalto le quitamos 5 puntos de alcance pero atención aumentamos 3 puntos la precisión. A partir de esto mucha gente puede pensar, sobre todo por la experiencia en la práctica, que un silenciador ayuda algo a controlar el retroceso y que mejora un poquito la estabilidad del arma. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado que un arma con silenciador nos funciona mejor que sin él, a pesar de que realmente nos está quitando el alcance. Pues bien, siento deciros que las barritas que nos indican las propiedades del arma en el modo crear una clase son del todo menos precisas. De hecho, muchas veces son todo lo contrario de lo que realmente hacen al arma. Si nos fijamos en los datos del código del juego, que son realmente los datos que toma la consola o el PC para representar todo lo que vemos en el juego, vamos a ver que poniéndole un silenciador a nuestro arma no cambiamos nada el retroceso. Ni el retroceso visual, ni el retroceso del arma, ni siquiera el retroceso de la mira. Estos datos gente, son la realidad. Ahora bien, en la práctica, al igual que con cualquier otra cosa y cualquier otro campo, incluso en la ciencia, la teoría y la práctica son distintas. Y sí que es verdad que algunas armas, al ponerle un silenciador, notamos que funcionan mejor, que tienen menos retroceso. Y he visto un montón de gente que le ponen este silenciador a las armas simplemente por ese motivo, y no porque realmente nos oculta del minimapa enemigo al disparar. La respuesta a este hecho es algo que realmente influye a la hora de jugar un juego, que es la visualización de la mira. Como sabéis, al disparar las armas tenemos un fogonazo, que es la luz que emite la bala al salir propulsada con esa pólvora. E incluso en Infinite Warfare tenemos que las armas de energía también tienen ese fogonazo, e incluso es un poco más obstructivo. Al ponerle un silenciador a las armas, reducimos también el fogonazo y también el ruido que hacemos con el arma. Pero sobre todo el fogonazo se reduce y en este juego casi se anula por completo. Así que, obviamente, sin silenciador tenemos un fogonazo que nos obstruye un poquito de pantalla justo donde está la mira, que es donde estamos apuntando. Así que es normal que a veces nos necesitamos algo incómodos y intentemos rectificar la mira, la posición de la mira con el joystick, cuando realmente estamos impactando en el enemigo. Y es por eso que a veces tenemos un poco menos de precisión debido a ese fogonazo que nos obstruye, ya digo, un poquito, pero que obstruye. Y es por esto, por lo que al ponerle un silenciador al arma y reducir ese fogonazo, podemos ver un poco más claramente al enemigo y podemos, por tanto, tener un poco más de precisión. Así pues, gente, aunque es un tema que seguramente algunos de vosotros ya supierais de sobra, yo realmente es algo que siempre me he preguntado en muchos colociutis. De hecho, en algunas guías de armas veréis que he dicho que poner un silenciador al arma a lo mejor no la mejora demasiado, pero sí que tiene algo distinto que la hace mejor a la hora de apuntar. Pues es precisamente esta razón, el fogonazo del arma al disparar. Así que en resumen, eso, el silenciador no reduce ni el retroceso visual, ni el retroceso del arma, ni el retroceso de la mira. Lo único que hace es reducir ese fogonazo y por tanto tener una visión más clara del objetivo al no tener ese fogonazo, ya digo, una pequeña parte de la pantalla. Y eso es básicamente el vídeo de hoy, chicos. Espero que haya aclarado vuestra duda, yo por lo menos me la he aclarado a mí mismo, que eso ya es bastante logro. Y espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, como siempre. Y nos vemos con más vídeos y más guías aquí, en GTA. Chao. 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 Chao.